A continuación, TV Agro Centroamérica, con la más amplia información de lo que sucede en el agro. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña, cuando beso a mi mujer. Sé, sé que el tiempo lleva prisa, va a borrarme de la lista, pero yo le digo que... Ay, qué bonita es esta vida, aunque a veces suela tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida, y aunque no sea para... Consejos al agricultor es un segmento del programa TV Agro Centroamérica, en el que productores y técnicos compartirán experiencias, que definitivamente le ayudarán a mejorar su producción. El hecho de que el café de Guatemala sea considerado como uno de los mejores cafés del mundo, es producto de una tradición cafetalera de más de 150 años, en los que los productores, de la mano de los técnicos y científicos de nivel mundial, han desarrollado tecnologías que permiten que en el siglo XXI, las producciones cafetaleras hayan incrementado su rendimiento en más del 900%, manteniendo siempre su excelente calidad. Me encuentro con Roberto Ristún, administrador de la finca La Concepción, que por más de 100 años han sido productores de café de primerísima calidad. Roberto, quisiera que me comentaras, desde que estás aquí, cuál ha sido la evolución de la producción del café. La verdad es que yo empecé hace 23 años aquí en la finca a trabajar, en ese tiempo la finca estaba produciendo alrededor de 900 maduros, y ahorita alcanzamos ya un récord de 21.000 quintales, lo que es en total de la finca La Concepción. Roberto, ¿a qué atribuyes tú el incremento de la producción de manera tan significativa? Empezamos ya con lo que es regulaciones de sombra, empezamos con lo que son los recepas, de escopes, y lo que son las aplicaciones de fertilizantes foliares. Es como hemos logrado un buen récord de lo que son los tratamientos para el mejoramiento de la producción. Uno de los aspectos más importantes para incrementar la productividad en el café es el uso racional de los nutrientes del suelo. Me encuentro con Aníbal Arias, de la empresa Yara, quien nos compartirá su experiencia en el tema de la nutrición vegetal. Pero antes de hablar de fertilización, Aníbal, me gustaría que nos cuentes acerca del porqué del nombre Yara. Pues Yara, en los años 2003 en adelante, se le colocó el nombre agrícola, que quiere decir año de la buena cosecha, en un lenguaje noruego. Aníbal, nos encontramos en un cafetal en su etapa de producción, entonces, ¿qué recomendaciones darías al productor en temas de fertilización? Pues para principiar, la primera recomendación como técnico, se tiene que hacer un análisis de suelo primordial, para ver cómo está el balance de los nutrientes en el suelo, y poder elaborar un plan de fertilización. En esta etapa, se recomienda el que no haga el análisis de suelo, colocar un fertilizante al suelo granulado, con nombre hidrán, que su fórmula es 19, 4, 19, con elementos menores como magnesio, azufre, boro y zinc, que son primordiales para la producción. ¿En qué etapa se debe aplicar el fertilizante y cuál es la importancia de su formulación? Pues la etapa para hidrán es, ahorita que el grano está llenando, porque la planta es alta consumidora de potasio, y nosotros en un porcentaje estamos dando un 19, que va a dar peso, tamaño, color y mejor tasa. La importancia de la formulación deriva en lo que nosotros, la parte de nitrógeno, estamos ofreciendo un nitrógeno de doble acción, que es nitrógeno nítrico y nitrógeno amoníacal, que no le va a hacer daño al sistema radicular y mucho menos va a cambiar el pH del suelo. Se ha determinado que a nivel internacional se han regresado algunos contenedores de café por el exceso que han encontrado en el grano cloro. ¿En qué otras etapas del manejo de la planta es recomendable fertilizar? Pues las etapas, según el invierno, si entra en abril, ahí entramos nosotros con la primera fertilización, la segunda se hace entre agosto y la tercera más o menos, si la cosecha entra en diciembre, se tendría que estar haciendo o realizando a finales de octubre, para poder garantizar la cosecha que la finca necesita. Roberto, podemos observar que no hay presencia de roya en este cafetal, ¿a qué lo atribuyes? En primer lugar, nosotros aquí trabajamos por medio de lo que son análisis de suelo, depende de lo que sean los análisis de suelo, entonces así se mandan a hacer las fórmulas. Lo que hacemos son tres aplicaciones al suelo y tres aplicaciones foliares. Si ustedes se dan cuenta, aquí pueden observar los cafetales. Es un cafetal grande y sin embargo no hay problema de roya. Hay mucha gente que en las dosis de los fertilizantes, dicen uno yo le voy a echar tanto a esta planta, pero está mal aplicado, tiene que ser una fertilización bien adecuada, para que la planta aproveche al máximo fertilizante. Nosotros aquí por lo menos tenemos una pesa, donde hacemos y vamos a utilizar dos onzas, tres onzas, así se les hace la medida a todas las personas, para que toda la planta reciba la misma dosificación. Depende de la cosecha que uno ve, así va a ir lo que es la alimentación para la planta. Porque si agarramos y aplicamos menos dosis, lo que estamos haciendo es acabando el cafetal, porque esa planta se va a agotar, el siguiente año no va a haber cosecha, y si una planta la mantenemos, lo que hacemos es que le alargamos el ciclo de vida productiva a lo que es la planta de café. ¿Y qué pasa también? Si agarramos y vamos a aplicar dosis elevadas, lo que estamos haciendo es, en primer lugar, arruinando el bolsillo del propietario, en primer lugar, en segundo lugar, estamos arruinando los suelos, porque la verdad es que tienen que ser las dosis adecuadas. Lo que son las aplicaciones de fertilizantes, las empezamos donde nomás empieza el inicio de lluvias, hacemos la primera aplicación, al mes 15 días hacemos la segunda, y la última la sacamos en lo que es septiembre-octubre. La última la echamos de hidrán, lo que es el 19-4-19.